Bienvenidos a mi canal nuevamente hoy quiero hacerles una deliciosa receta que es el pan de leche y me lo ha pedido Candy Menjibar vamos a ver los ingredientes tengo media taza de aceite tres huevos una taza de azúcar una pizca de sal tengo dos tazas de harina ya la pasé por el colador esta harina es todo uso o la harina suave que nosotros conocemos y una cucharada de polvo de hornear esto también lo voy a pasar por el colador dos tazas de leche y vainilla esta es leche entera leche líquida leche de vaca es bueno pasar por el colador todos los polvitos la harina y el polvo de hornear por los grumos el polvo de hornear a veces tiene a las piedritas y eso es bueno deshacerlo porque para que no nos vaya a salir en el pan esos grumos bueno aquí la voy a mezclar bien el polvo de hornear es el mismo royal no es levadura o en algunas partes le llaman levadura química bueno pero ahora voy a empezar vamos a poner el azúcar el aceite vamos a poner los huevos también este pan es delicioso muy rico hecho por nuestras manitas un más delicioso todavía porque es pan vamos a comer pan reciente no pan viejo sino un pancito que nosotros vamos a saber que es hecho por nosotras mismas un poquitito de vainilla aproximadamente una cucharada eso es al gusto y hoy vamos a mezclar estos ingredientes en este momento ya pasaron seis minutos de batir el azúcar con los demás ingredientes y hoy voy a poner en la leche y por último va a ser la harina la harina siempre se deja de último no se no se echa antes y el y la sal en este momento también ya tenemos bien mezclado todo y hoy voy a poner la harina si nosotros queremos hacerlo con la mano así a mano se puede lo único que va a llevar más tiempo aquí lo vamos a hacer hasta que no quede ningún grumo sino que quede bien mezcladito bueno ya estuvo nuestra mezcla y quiero rectificar de que puse cuatro tazas yo dije dos pero son cuatro tazas de harina y así es como va a quedar la mezcla el horno se tiene que tener encendido antes de empezar a preparar todos los ingredientes yo ya lo puse a 250 centígrados lo vamos a poner en el centro del horno y es a la mitad que se pone no se pone ni muy abajo ni muy arriba ahora le voy a bajar a 225 lo tenía 250 pero hoy le bajé a 225 pasó 50 minutos dentro del horno así es como nos ha quedado vamos a ver le vamos a sacar vean vamos a retirar el papel quiero retirarlo antes de ponerlo en el plato pero no le puedo mejor lo voy a poner así y vamos a partir se ve un poco blanca pero no es que esté cruda porque yo hice la prueba y miren sale limpito el cuchillo este pancito es bien delicioso este pan como no lleva agua solo leche y es un pan muy delicioso no quiero partirlo quizás lo partí muy poquito vamos a meter bien el cuchillo ahí está pueden verlo se ve suavecito vean rico suavecito suave muy rico se ve pero no solamente voy a quedar que se vea porque quiero probar en realidad si está delicioso para darte lo que hay eso se trata de probar para recomendarlo yo le puse una taza de azúcar como pudieron ver en el video pero ustedes ponganle taza y media yo lo deje así porque en parte que a mi me gusta un poco simple y también quiero hacer chocolate para tomar chocolate con este pan por eso lo he dejado simple pero normalmente es taza y media de azúcar oye apuntadito verdad bueno hoy que ya les mostré lo que lo de la receta hoy voy a saludar a varias personas que tengo deseo de saludarlos tal vez ustedes no me lo han pedido pero yo quiero saludarlos porque siento el deseo de saludarlos de ver los comentarios que me dejan por sus comentarios yo lo voy a hacer de saludar a todas las personas las más nuevas que tengo en el canal y es Zuli Quintanilla Maribel Argueta Dina García Marisa García Nelly Contreras Isella González Milagro Méndez Susanita Bella Ana Ramírez Jay Morales Máfer Fernández Johanna Lobos Eli Ventana Blanca Escamilla Marina Palacios Araceli López Valeria85C Yorleni Galindo Yorleni Galindo Vladimir Lazo Gaby Arregui un saludo tú eres mexicana pero tu esposo me cuenta que es salvadoreño Marcos O Xiomara García Sonia Montes María Pena Marixa Dardón Imelda y esposo de ella también que ve mis videos a la parte Imelda se pone él gracias esposo de Imelda no sé tu nombre pero sí un saludo para ustedes también Carlin Alvarado Yuri Diva Elizabeth Chica Reina Abelenda Maynor Sonia Falcón Ana Coto Rosario de Parada Claudia Abarca Berenice Sanabria Yajaira Velázquez María Rodríguez Vero Panameño María Oaxaca Marisol Castro Ale Aguirre Bea 131 Irma Ramírez Adalanda Verde Sari 06 Padilla Melvin José Jorge Epifanio Ponce Arredondo K. Escobar Ana Hernández Elba Sea de Barrientos Milagro Méndez Sandy Hernández Midalia Franco Janet Campos Betty Irma Umaña Elía Sánchez Zenia Martínez Melinda Nieves Jacqueline Martínez Gerberita 79 Maritza Borroso Leonor Teresa Luna María González Guadalupe Escobar Carlos Chapú 4Ever Ale Álvarez Ruth Bautista Ana Turcios Y su hija Jacqueline Roxana Monterreal Josefina Díaz Bohemio Apasionado Hoy he saludado a todos los nuevos Pero más después Voy a saludarles a todos ustedes Los primeros Los primitivos A los viejitos Digamos ¿Verdad? A ustedes los voy a saludar En otro video Si les ha gustado mi video Espero que me den like Con su manita hacia arriba Espero que se suscriban Los que no están suscritos Suscríbanse por favor Solo puchen el botoncito rojo Luego les va a aparecer una campanita Y pinchan la campanita también Les va a llegar todos mis videos Espero su apoyo En la cajita de información Ahí les dejo el link Para que pasen a visitarme En la página de Facebook Y me le den me gusta Nos vemos hasta la próxima Si Dios así nos permite En el próximo video Nos vemos Dios me lo guarde Me lo cuide Un abrazo Y un beso para todos Un secretito Que les voy a decir Aquí en esta agenda Aquí los tengo a todos Anotados a ustedes Los voy anotando Todo el que me va diciendo Que los salude Aquí va en esta agenda Y las recetas Que ustedes me piden Pues aquí también van anotadas Por eso es de que No se me olviden Y le voy complaciendo Aunque sea tardadito Pero le voy complaciendo Todo lo que ustedes Me van pidiendo